Hola a todos, continuamos con esta serie dedicada a Solaris, que hemos empezado de nuevo en el capítulo anterior, donde hemos visto cómo guardar esos USD files en el disco duro. Vamos a utilizar esos USD que se guardan en el disco duro, en este caso con los assets que nos proporciona SiteFX, que lo podéis ver en su página, en sitefx.com.docs.udini.solaris.tutorial.baja2. Ahí podéis descargar los materiales necesarios que vamos a usar. Y vamos a empezar a ver cómo provocar esta distanciación de assets en estas estanterías. Vamos a empezar cargando con un reference node que decíamos que nos varía para cargar esos archivos USD. En reference files, esto si veis tenemos un pad donde vamos a cargar ese USD. Le podemos decir aquí en LOBS demo files library assets booksells, cargáis el booksell asset. Ya que teníamos cargado ese booksell asset, que lo podemos ver aquí. Ya tenemos esta antería. Se me guarda por defecto en reference 1 booksell1, porque se coge este nombre de este nodo al tener aquí el dolar o ese, pero yo lo voy a guardar en booksells, booksells barra left self, porque voy a crear tal cual lo hace sdfx dos estanterías, una izquierda y una derecha. Con este tendría mi jerarquía mucho mejor. Tendría un primer componente booksell, que es el padre del alex self. Y luego voy a colocar un nodo duplicate. Este nodo duplicate me permite, como solo por primera me indica, hacer duplicados de assets. En este caso quiero hacer un duplicado. Quiero coger la source primitive art first duplicate para hacer una duplicación de esta. Voy a ver si voy a abrir esto. De esta estantería. Voy a hacer esto un poco de pequeño. De esta estantería. Y en la primitive definition, no. Vamos a ver aquí. Aquí, en separate source as destination primitives. Voy a separar la source como destination primitives. Le voy a dar un nombre, destination primitives y un duplicate name. Que le voy a llamar, hasta llamé left save. A este le voy a llamar right, right self, right self. Y destination primitives es book self, es book self, barra, book self, perfecto. Vale, ya tendría dentro de mi book self una estantería left self y una estantería left self. Perfecto. Ya tendría configurado esta duplicación, que yo la puedo mover, gracias a este transport que me proporciona este duplicado. Como digo, la destination primitives es esta book self, que es el padre que yo había creado en mi reference, este primitive path. Y aquí guardo mi right self, que es el nombre que yo le he dado. Vale, ya tendría mis estanterías listas para crear nuestros, para instanciar nuestros assets. He guardado aquí un instance, porque aquí tengo un blast, donde me quedo con la parte de arriba de las estanterías, como veremos ahora. Vale, ¿qué assets voy a añadir? Entonces, es que voy a añadir, van a ser un state manager. Cojo este state manager. State manager me permite navegar por el disco duro, con esta carpetita de aquí, y seleccionar de mi loves demo files, donde tengo mis librería, tengo mis assets, y dentro de los assets tengo distintas garras que utiliza el tutorial de ScytheFX. Me voy a clay jars, y aquí añado, por ejemplo, mis clay jars. La selecciono y la arrastro. Vale, voy a también coger las herbs, que utiliza también él, herbs jars, y las arrastro. Ya tengo estos dos assets, cierro esto, ya tengo varios assets, puedo duplicarlo, botón derecho, duplicate, botón derecho, duplicate, botón derecho, duplicate, y está igual, botón derecho, duplicate, duplicate, y duplicate. Aquí, aquí, en variantes, me permite, si yo tengo varias variantes de un asset, tal cual hicimos con nuestro barril, que seleccionamos un asset con tapas y otras 6 tapas, puedo seleccionar el tipo de variante que quiero. Por ejemplo, esta primera tiene el modelo, el tal jar with corp. Aquí voy a coger, por ejemplo, el modelo small jar, aquí voy a coger el modelo small jar with lead, aquí voy a coger el modelo white jar, y ya tendría, en este voy a coger este tal jar, para que se me figure ahí, y el laser white jar es lo mismo, voy a coger el jars 2, el modelo jars 1, el jars 2 otra vez, el jars 1, el jars 3, y el jars 1. Así tengo las distintas variantes que yo tengo seteados en mis assets, y que he creado, utilicé, en mi segundo tutorial hice esas variaciones de mi barril, igualmente lo podéis hacer con cualquier tipo de asset. Este item manager ya tendría todos estos assets con sus distintas variaciones, y de estos incluso podría crear colecciones que incluiré en mi instance, instance two points, coloco donde voy a instanciar, que son mis tetanías en el primer input, en mi segundo input, mi state manager, pero primero voy a crear una colección, voy a decirle collection, para que veáis que de todos esos assets que tenemos en el state manager podemos crear una colección, esta con la colección la vamos a llamar jars collection, creo que es el nombre que utiliza también en sitefx, jar collection, y aquí le podemos dar un patrón que va a coger para crear esa colección, le podemos poner distintos patrones, o le podemos decir, aquí nos dice all mess primitive, si él nos cae distintos patrones, distintos templates para añadir distintas colecciones, o le podemos decir directamente que me añada todo lo que yo meta en un grupo, por ejemplo, puedo crear aquí un grupo, aquí con este más, decirle, ahí va, voy a borrar este, creo aquí un grupo, le voy a llamar jars, voy a borrar este, y en este jars voy a meter todas estas, jars, y ya tendría este grupo de jars que incluye todas mis jars, podría sacar algunas que no incluís en la colección, podría por ejemplo quitar las hierbas primero, las saco, aquí tengo las hierbas y luego tengo mi colección jars, y aquí en colección le podría decir que me incluya todo aquello que esté dentro del jars asterisco, entonces me va a incluir todo lo que tenga dentro del jars, de este grupo jars que he hecho, me lo va a incluir dentro de esta colección, que yo llamo jar collection, y en mi standpoint, aquí sí que le podría yo decir que me coja el segundo input como el source, aquí me coja, le voy a decir que me coja un grupo, y mi primitive path va a ser mi f simple, simple, mi primitive path va a ser bookshelves, donde voy a meter esa colección, voy a llamarle bookshelves, barra, colección, no, lo voy a llamar colección, me lo crea este valor, voy a llamarle components, por ejemplo, o content, creo que es el nombre que utiliza la site.x, content, vale, aquí le digo que utilice el second input para esa, para instanciación, y le digo que aquí es un grupo, vale, con esto ya tendría marcado lo que necesito, y también necesito seleccionar qué grupo quiero instanciar, aquí ahora lo haremos, vale, nos vamos a este distancer points, aquí dentro del distancer points, no sé si me estoy alargando mucho este tutorial, vale, aquí vamos a preparar nuestra distancia, aquí como digo voy a coger este blush, a ver si me deja copiarlo de aquí, otro x, coloco aquí mi blush, y aquí lo que hago es, lo primero es log import, en este log import me voy a traer mis selves, voy a traerme mis selves, voy a crearme un null aquí, donde le voy a decir, que aquí están mis selves, y es lo que yo me voy a traer a mi instance, con mi log imp, aquí me cojo mis selves, mis estanterías, aquí realmente dentro del instance points, lo que vamos a tener que tener, lo que vamos a tener para hablar, en nuestros puntos, donde se va a dar, que en fin, acabo de ser un scatter, donde va a coger todos estos assets, que yo tengo aquí en mi colección, y lo va a estanciar en esos puntos, ¿te acuerdas? Voy a dejarlo preparado, este log import, lo que voy a hacer también es, USD, USD un pack, para desempaquetar, un pack USD, donde voy a desempaquetar mis, voy a darle aquí, hide other objects, aquí en este USD pad, lo que voy a hacer es decirle, que me lo saque como, polígonos, perdón, me he equivocado, aquí, polígonos, ya tendría mis estanterías, aquí, las primitivas que quiero traerme son todos, asterisco, ya tendría mis primitivas, mis estanterías, aquí las desempaqueto, y aquí lo que hago es con este black, seleccionar la parte de arriba de mis estanterías, y ya tenerlas aisladas, para hacer el scatter, en el siguiente, en el siguiente vídeo, ya vamos a ver como hacer mi scatter de puntos, como, como jugar con las colecciones, y como crear distintos, randomizar distintos atributos, para que luego, en nuestro material, a la hora de render, nos coja esos, esos atributos que lea a nivel de puntos, para, para ese render, hacer esas variaciones, hasta ahora.